Hola amiguito, ¿cómo andas? ¿Sorprendido de mi aparición cinematográfica? Bueno, puede ser, pero esto puede ser el principio de una gran carrera. ¿Cómo andas? Feliz cumpleaños, amigo. Quería, a la tanta distancia, aprovechar la oportunidad que tu mujer me dio para mandarte unas palabras sobre tu cumpleaños, tu día tan especial. Quería desearte lo mejor, rodeado de seres queridos como tu familia, tus amigos que están ahí, y sabés que también, normal que estemos más lejos, también somos tus seres queridos. No te olvides de nosotros, que somos tus viejos amigos. Bueno, que la paz es espectacular y que disfrutes cada audio y cada video que te vamos a mandar, la gente que te quiere y que te aprecia mucho. Bueno, iba a contar una anécdota del año 86 y de un colectivo de Mendoza, una anécdota muy simpática, pero hay millones de personas mirando hasta este video seguramente. Tiene una gran oportunidad para lanzarme a la estrellata, pero no, lo voy a dejar para otro momento. Bueno, te asustaste, sé. Bueno, pasale lindo, disfruta mucho el día y ya nos vamos a ver pronto. Te espero decir este año, no dejes pasar más años, amigo. Te quiero. Chau, cuídate. Adolfo, ¿quién es ese que te sorprendió? Este sí que te sorprendió, no lo viste venir. ¿Quién es él? Él también es un hermano de la vida, la verdad que es un amigo de siempre. Es esa gente que quizás no está siempre en contacto, pero te ves y el tiempo nunca pasó. Y está Sí, me sorprendió. Sí, me sorprendió. Te está viendo por telemundopr. Matú, sabes que te quiero un montón. Muy bien. Te seguimos sorprendiendo. Muy bien. No, no, la anécdota no la vamos a contar. Que cuente la anécdota, ya mi mito. Vamos a buscarla ahí. Bueno, ya yo estoy listo. Seguimos en el mes de cumpleaños de Adolfo, pero ahora nos vamos con la puerta del dinero, JD. RUMSUGO, los número uno en muebles y enseres. Óyeme, en RUMSUGO siempre sales ahorrando y no pagas intereses hasta septiembre del 2025 en compra con tu tarjeta RUMSUGO con compra mínima requerida. Ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuarto, salas, comedores y patio todo lo que necesitas para redecorar tu hogar. Y recuerda, estamos bien cerca de ti, 24 horas en nuestra tienda online. Puedes entrar ahora mismo. Mira, RUMSUGO.PR. Para más información visita las tiendas o busca RUMSUGO Puerto Rico en nuestras redes sociales. Bueno, yo tengo la puerta del dinero. Yo tengo 20 llaves. De la 1 a la 20. Últimamente se están llamando los chavos todos los días. Vamos a ver si esa misma suerte la tenemos hoy. María, el micrófono. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, gracias. ¿Usted viene de qué pueblo? De Río Grande. De Río Grande. Oye, María, ya tú tienes el número que es. ¿Cuál es, María? El 7. El 7. ¿Por qué el 7? Me gusta. ¿Te gusta el 7? Para algunos el número de la buena suerte. María, buena suerte para usted. La número 7. Vamos a ver. En su casa jueguen con nosotros. ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es la llave? ¡Papá Río Grande viene! Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, María! ¡Y, y, y! ¡No! ¡Oh! Gracias, María. No pudo ser. Próximo participante. Venga para acá. Vamos a ver, señoras y señores. Miren, en este sobrecito. Yo quiero que en su casa apuesten hoy. De la 1 a la 20. ¿Cuál es el número que escogimos hoy? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Su nombre? ¿De qué pueblo viene? De Río Grande también. De Río Grande. ¿Tienes el número ya en tu mente? Sí. ¿Cuál es? La 15. ¿Y por qué la 15? No sé. La cogiste, dijiste. ¿La 15 es qué? Venga para acá, mi amiga. Buena suerte. Nos vamos con la 15. Vamos arriba. 200 dólares. Jueguen en su casa. ¿Cuál es el número hoy? ¡Se va! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a ver! ¡Pasigo grande! ¡Y! ¡Y! ¡No! La 15. Gracias, mi amor. Póximo participante. Venga al micrófono. Vamos a ver. Iris. Iris, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, gracias. Qué bueno que está con nosotros. ¿Usted viene de qué pueblo? San Juan. De San Juan. Iris. 200 dólares. ¿Son buenos? Claro. Más para este fin de semana. ¿Para este fin de semana? ¿Ya tiene montado el party? Sí, me quiero ir. ¿Se quiere ir a dar una vueltita? Sí. Muy bien. Iris, ¿cuál es el número para que se lleve los 200 dólares para dar una vueltita? La 17. 17. Dale con la 17. Venga para acá, mi amiga. Iris, buena suerte. ¡Ay, Dios mío! Iris, buena suerte. ¡Va el chinchorreo! ¡Vamos! Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Iris! ¡I! ¡I! ¡No! ¡Oh, Iris! Iris, no pudo ser, pero como quiera desea la vueltita. ¿Está bien? Que Puerto Rico es bien hermoso. Muy bien. Próximo participante, venga para acá. Gisela, al micrófono. Pégate bien pegadita. Gisela. Gisela. Gisela, ¿de qué pueblo tú eres? De Coupey. De Coupey. Gisela, ¿cuál es el número más? El 1. ¿El 1? ¿Por qué el 1? Lo pensé. ¿Por qué qué? Lo pensé. Lo pensaste. ¿Y con quién andas hoy? Con la familia. Con la familia. ¿Y qué va a ser con 200 pesos? ¿Con chico? Para la nena. ¿Para la nena? ¿Está aquí la nena contigo? ¿Dónde está? ¿Quién es? Caecilianin. ¡Ajá! Mi amiguita del otro día. Sí. Era con mi padrastro. ¿De verdad? Mira la nena ahí. Sí, sí me acuerdo. Seguro. Ahí está la bebé. Que me dijo te amo y yo le dije te amo también. Sí. Muy bien. Gisela, pues vamos con la 1. Buena suerte. Vamos allá. ¡Ay, Dios mío! Tiene la 1, señoras y señores. Gisela. Gisela, vaya para aquí al ladito. La número 1. Ay, Gisela. La número 1, Gisela. Vamos a ver. Paco Pay. Gracias, Rooms to Go. ¿Qué? ¡Sí! ¿En serio? ¡Wow! ¡Mírala ahí! ¡Era la 1! ¡Era la 1! ¡Era la 1! ¿Con quién anda? ¿Con la nena y con quién más? El padrastro que venga para acá el padrastro y venga la mamá. ¿Gisela puede venir para acá o no? ¿O vamos allá nosotros? Increíble. Vamos para allá para que esté más cómodo. Vamos para allá. El otro día ellos vinieron, participaron en otro juego. Y hoy se llevaron los 200 pesitos. Mira quién está ahí. ¡Bebé! ¿Estás bien? ¡Sí! Mira. ¡Sí! Mamá sacó la llave que era. ¡Era el 1! ¡Sí! ¡Tienes premio! ¡Sí! ¡Te vas a comprar cositas! ¡Sí! Pero estoy bien sorprendido, bien alegre. Venga para acá, Gisela. Siéntese ahí. Papi, ¿estás bien? Voy para allá. Muchas felicidades. Gracias. Qué bueno que se haya llevado esos chavitos. ¿Ustedes vienen de qué pueblo? De Coupey. De Coupey. ¿Y viven todos en la casa? Sí. ¿Quiénes viven en la casa? Todos en el padrastro, mi madre, yo y la nena. Muy bien, muy bien. Su padrastro, su mamá y la nena. O sea, que son cuatro en su casa. Sí. Muy bien. Qué bueno. Te amo, mami. ¿Ah? Dime, bebé, que qué es. Te amo. Te amo, mamá. Te amo, mamá. Qué bueno. Dísela, me alegro mucho. Los que estaban detrás, los que estaban detrás, que hay una filita ahí. Voy a buscar la manera de ponerlo a jugar en otros juegos. Así que está bien. Muchas felicidades. Qué bueno. Papi, ¿qué pasó? Una foto, vente. Ponle el selfie ahí. Ah, pues dale, ponlo ahí, ponle el selfie ahí. Dale. Ponlo ahí para moverme un selfie. Dale, corre. Ahí está, mira. Ponlo ahí en selfie. Aprovecha. Ahí está. Yo lo pongo. Ah, mira aquí. Aquí lo tengo. Aquí. Vamos ahí. Pero ahorita tiramos la otra. Dale. Ok. Nosotros vamos. Mira quién está ahí. Dímelo. Moncho Núñez, ¿está preparado? Nos vamos con la neverita en la parte posterior. Estamos listos. Señoras y señores, ya tengo los participantes en la parte posterior. Primer participante. Ah, una yoqueta. Una yoqueta. Buenas noches, mi amor. ¿Cuál es tu nombre? Lissandra. Lissandra, ¿usted viene de qué pueblo? De Cupey. De Cupey. Oye, Lissandra, ¿cómo se llama tu yegua o caballo? Lucero. Lucero, muy bien. Bueno, Lissandra, agárrate ahí de Lucero y dale para adelante. ¿Está bien? Próximo participante, Madeline. Madeline, ¿cómo estás? Bien. Oye, Madeline, tú estás bien acomodadita ahí. Mira, estás ready para salir. Estás ready para salir. Estás concentrada. Yo creo que tú practicaste antes de venir para acá. Tienes una neverita allá y la compraste y estabas practicando. ¿Cómo se llama tu yegua o caballo, Madeline? Estrella. Estrella, muy bien. ¿Y usted viene de qué pueblo, Madeline? Trujillo. Perfecto. Te veo ya mismo. Entonces, tengo a Pedro. Al lado está un yoke. Ahí está. Pedro. Todos tienen estilo diferente. Mira, Pedro con una sola mano. Ok. Pedro. ¿Y tu caballo, yegua, cómo se llama? Pelusa. Pelusa, ok. Dale, Pedro, agárrate pelusa ahí. Muy bien. Y entonces, tengo a Víctor. Víctor. Eh, a rayo. Mira cómo la agarró Víctor ahí. Con las dos manos. Oye, Víctor. Para mí que es mejor cogerla por el frente, pero como tú quieras. ¿Cómo se llama tu caballo, yegua, Víctor? Lenín. ¿Cómo? Lenín. Lenín. Ok. Bueno. Yo tengo los cuatro participantes. El primero que llegue a la meta se lleva los 200 dólares de la carrera de Neverita. Y ahora los dejo con el más que sabe, señoras y señores. Ahora sí. Hemos firmado un contrato con él de exclusividad en televisión, señores y señores. Cuantioso. Cuantioso. Señoras y señores, el más que factura directamente del hipódromo camarero, Moncho Núñez. Dímelo, Moncho. Buenas noches, buenas noches, mi gente. Seguimos disfrutando de este gran programa. Puerto Rico gana. No olviden buscarme en Facebook. Moncho Núñez comenta. Están cuadrando. Se van a la una, a las dos, a las tres. ¿No fuimos? ¡Uy! En estos primeros metros, Pelusa. Sala Dominaria despega medio cuerpo para el segundo. Viene adelantando adentro. Estrella. Más adentro lo está haciendo Lucero. Cuando faltan 175, pierde terreno Pelusa. Se acerca Estrella. Se acerca Lucero, pero aquí en los últimos 100. Se despega ahora con un cuerpo. Aquí está Pelusa despegando dos cuerpos y va a ganar Pelusa. Llegando en la segunda posición estrella. Este hombre llamado Pedro con la yegua Pelusa se va a ganar 200 dólares. Ay, ay, ay. Ponme ahí a mi amigo Pedro. Pedro, felicidades. Saludos, saludos. Pelusa me descomprendió bien. Oye, muchas felicidades. Gracias, gracias. Gracias por estar con nosotros. Y mira, mis amigos, este sábado, atención, este sábado, seguimos compartiendo y pasándola bien con ustedes. Puerto Rico gana el show para eventos y actividades. Va a estar este sábado 24 de julio a las 6 de la tarde. Mira, vamos a estar, vamos a estar con el show de Puerto Rico gana en las fiestas patronales y carnaval fajardeño en la plaza pública de Fajardo. Vamos, vamos, mira, vamos todos. Vamos a hacer juegos, premios y te esperamos para compartir, participar, sacarte fotos con nosotros y pasarla súper bien en familia este sábado 24. Escúchame bien, Puerto Rico gana el show a las 6 en punto. Así que llega temprano, nos vemos en Fajardo, Jadín. No te las pierdas las fiestas patronales y carnaval fajardeño en la plaza pública de Fajardo. Te invito a la Administración Municipal y su alcalde José Aníbal Joey Melende. ¡Vamos para allá! Saludos Joey, vamos para allá. Te veo el sábado. Bueno, ya yo estoy preparado. El más que sabe, señoras y señores, el finicuazo. Y tengo por aquí a Jesús al micrófono. ¿Cómo estás, papi? Todo bien, gracias a Dios. Todo chévere. Oye, Jesús, ¿de qué pueblo tú vienes? Yo vengo de Mayagüez. ¿De Mayagüez? De Mayagüez para acá. Muy bien, perfecto. Oye, Jesús, yo tengo ahí el finicuazo. Él sabe de todo. Él es el maestro. Claro, por cada pregunta que tú me contestes correcta, que me digas cierto y falso correcto, te voy a dar 20 dólares. ¿Preparado, Jesús? Sí. Acuérdate que finicuazo algunas veces miente para cogernos de bobo a todos. ¿Está bien? Jesús, por los primeros 20 dólares, juegue en su casa con nosotros a ver quién es el más que sabe allá en su sala. Primera pregunta. ¿Cuántas horas duermen los gatos? ¿Cuántas horas duermen los gatos? Mira, Alex, el gato duerme más del 70% de su vida. En promedio, los gatos duermen entre 13 y 16 horas. ¿Al día? Diarias. Y antres, los gatos son bien vagos. Lo que hacen es dormir. Dormilones. ¿Qué? ¿Qué? O sea, que ellos están siempre como acostaditos y eso. Durmiendo. ¿Cuántas horas al día? Entre 13 y 16 horas. Jesús, ¿eso es cierto o falso? Eso es falso. Ese es falso. ¿Finicuazo es cierto o falso? Es totalmente cierto. ¡Ay, no, Jesús! Próxima, tranquilo. Estas preguntas están bien buenas. ¿Quién las está redactando, Adolfo? ¿Quién es? ¿Quién es que las está redactando? Hay que darle un bono. Es un equipo de producción profesional. Sí. Que se dedica solamente a las preguntas estas. ¿Naet? ¿Quién lo está haciendo? ¿Tú? Es Naet solita. No digas eso. Naet, te felicito. Están bien buenas. Muy bien. Dale el bono, Adolfo. Mil dólares de bono a Naet. Ok. Excelente. Jesús, el sol, el sol, es una estrella o un planeta. Finicuazo, intrúyanos. Mira, Alex, el sol es una estrella. Es una esfera gigantesca de gas caliente que brilla y gira. Los planetas giran alrededor de él. Y es el centro del sistema solar. Es una estrella. Es una estrella. ¿Eso es cierto o falso, Jesús? Eso es cierto. Es cierto. Finicuazo, ¿cierto o falso? Es cierto. ¡Cierto! Tiene 20. Muy bien. Próxima. Jesús, los alacranes son vivíparos. Los alacranes son vivíparos. Finicuazo, intrúyanos. Mira, Alex, el alacrán, a diferencia de los insectos, es vivíparo. O sea que los alacranes producen sus crías ya formadas y la estapa gestacional puede ser tan corta como dos meses hasta 18, dependiendo la especie. Y después del nacimiento cargan sus crías en la espalda hasta que tienen su primer cambio de su primera muda. O sea que son vivíparos. Son vivíparos. Ok. Jesús, son vivíparos. Él dice que sí. ¿Eso es cierto o falso? Eso es cierto. Cierto. Finicuazo, ¿cierto o falso? Es cierto. ¿Tiene 20 más? Muy bien. Eso. Vamos para la próxima. Oye, esta está buena. ¿Cuántas crías puede tener una nutria? ¿Sabes lo que es la nutria, verdad? ¿Cuántas crías puede tener una nutria? Finicuazo, instruyanos para que todo Puerto Rico aprenda de su sabiduría. Mira, Alex, las nutrias, el periodo de gestación varía entre 5 y 8 meses y solo una cría será parida, salvo en el caso de las nutrias marinas que pueden llegar a tener hasta 4 crías. ¿Eso es cierto o falso eso? ¿Cierto o falso, pa? Pregúntale a Adolfo a ver qué pira. En Mayagüez hay nutria. Adolfo, ¿tú crees que eso sea cierto o falso? ¿Cuántas crías puede tener una nutria? Finito dice. Las marinas pueden tener hasta 4 y la otra variedad, una. Una. ¿Qué pasa eso? Tipo, yo creo que deben ser más. ¿Qué pasa? ¿Eso es cierto o falso eso? Eso es cierto. ¿Cierto? Finicuazo, ¿cierto o falso? Es cierto. ¡Tiene 20 más! ¡Oh! Gracias a que nos hiciste caso, Adolfo. Ok, próxima. A los gatos le gusta el agua. A los gatos le gusta el agua. Finicuazo, instruyanos. Mira, Alex, para los gatos el agua no es sinónimo de limpieza. De hecho, los felinos disponen de un tipo de saliva que elimina la grasa y de una lengua con una textura que les facilita que puedan acicalarse, deshaciéndose de la posible suciedad de su cuerpo. A los gatos no les gusta el agua. ¿Eso es cierto o falso eso? ¿Eso es cierto? ¿Cierto? ¿Finicuazo, cierto o falso? Es falso. ¡Ay, no, José! De hecho, de hecho, a los gatos sí les gusta el agua y hay una especie de gato, se llama Van Turco, que es apodado como el gran nadador. ¡Wow! O sea que es un mito, es un mito, realmente, que nosotros decimos que a los gatos no les gusta el agua. Próxima. ¿Cuál es la diferencia entre una hierba y una especie? ¿Cuál es la diferencia entre una hierba y una especie? Esa Miguel la sabe. Miguel, tú la sabes, ¿verdad? Finicuazo, intrúyanos. Mira, Alex, ambos productos son diferentes y a pesar de que frecuentemente los términos son usados indistintamente, las hierbas son las hojas fragantes de las plantas que no poseen tallo leñoso, tales como el tomillo, el orégano y la menta. También se caracteriza porque son de clima templado y las especias incluyen las cortezas. Vallas, frutos, raíces, tallos de todo tipo de plantas y a diferencia de las hierbas, por lo general, son de origen tropical. Y entre ellas están el clavo de olor, la nuez moscada y la pimienta. Tiantre, Finito nos ha dado más vueltas que las patronales. Allá, Miguel, a Miguel le gusta todo esto. Miguel, ¿eso es cierto o falso, pa? Bueno, basado en lo que él dijo, yo me perdí. Yo creo que es... Nos dio más vueltas que la estrella de las patronales de allá de Fajardo. Pero yo creo que es cierto. Es cierto. Vamos para allá. Esta es la última, Finicuazo. ¿Será? Finicuazo. Jesús, cuadramos esto en 100 si te la sabes. Dale. Por 100 pesos. ¿Eso es cierto o falso? Me voy con mi amigo aquí, eso es cierto. Eso es cierto. Finicuazo, ¿cierto o falso? Es cierto. ¡Tiene lo cierto! ¡Muchas felicidades, mi amigo! Y ahora sí, ya yo estoy preparado. Mira, ¿quién ganó en el doblatrón? Quiero ver esto. ¿Bien peleado? Los ganadores son Moncho y Pepe. Danayra en su casa se llevó 200 dólares. Gracias, DirecTV. Moncho y Pepe. Qué bien lo hicieron Moncho y Pepe hoy. ¿Se sabían las letras? ¿Quién de los dos la hizo sentir? Felicidades a Danayra que se acaba de ganar 200 dólares. Gracias a Moncho y a Pepe. Nosotros, yo voy a una pausa, pero vengo rápido que por ahí viene el Open Talent Show que hoy está buenísimo. Tres participantes nuevos. Quédate ahí que estamos en vivo. Vamos arriba. No te lo pierdas, ya regresamos. ¡El amor es para ti! ¡Hay party, hay party! Si tú supieras, mi amor, lo que podría ser.